Una mujer se presentó este lunes al hospital Leopardo Martínez en la provincia Atomayor con una llave de ganchos o grilletes para abrir esposas, donde se encontraba recibiendo atenciones médicas un preso que supuestamente intentó suicidarse con una sustancia tóxica. La fémina fue identificada como Yaritza Paredes, quien llegó hasta el lugar con varias llaves, una de ellas era para abrir un grillete. La llave para abrir las esposas fue visualizada por el graso de la Policía Nacional, Garce Sepúlveda, quien estaba custodiando al detenido. El alistado al ver la llave del gancho, le arrebató el llavero de las manos a la mujer, indica el informe policial. Paredes se encuentra detenida en el departamento de la Policía Nacional de Atomayor. En relación al detenido, éste se encuentra guardando prisión por supuestamente violar a una menor. El preso fue identificado como Arien Peguero Rosario, alias Leary Peguero. El preso supuestamente intentó suicidarse ingiriendo una sustancia. Éste no logró su cometido por las voces emitidas por los detenidos que le acompañaban en la celda. Peguero fue llevado al hospital Leopoldo Martínez, donde decidió a tensiones médicas y se encontraba esposado a la cama, donde se recuperaba. Según relata el informe de la Policía Nacional, Hebreo ha intentado quitarse la vida en otras ocasiones.